son sex y sensuales las perritas atractivas perros de 46 muy bien la perrita con su energía no intelectual, artística, adicionaria en algún momento abroquejado también seguro los perritos de 1970 34, perritos de 34 también muy artísticos el de 34 perros del 82 el próximo perro cuando llegó en el 2018 82 70 perros del 70 y perros del 94 entonces hay dos perritos dos perritos, ¿no? a ver, levanten la mano de los perritos ¿quién es? perrito de fuego ¿no? y perrito de tierra fuego y tierra son los más reales son los más intensos son los más rebeldes en los perritos el próximo signo de holóscopo fue ¿Qué?